buenos días, hoy es domingo y tenemos tiempo de hacer la siguiente parte de este ejercicio pero yo lo tengo hecha aquí, nos queda hacer los registros de las piezas, de bloques, etc, etc y una gráfica sobre lo que hay que hacer, en este caso no vamos a utilizar el factory porque no vamos a esperar a que saquen las piezas, lo que vamos a hacer es esto lo vamos a parar aquí voy a mostrar el código un poco, les voy a mostrar el código, aunque ya lo vimos en el vídeo anterior pero al menos tenemos una idea, básicamente no vamos a mostrar mucho vamos a arreglarlo a ver si lo podemos poner, aquí se ve perfectamente este sensor, vale, que es el sensor detector de la entrada izquierda y este que es el detector de la entrada derecha, cuando llega la pieza aquí, cuando aquí llega la pieza y toca aquí el sensor este, vale, lo que hace es detector de la entrada derecha, detector de la izquierda, según el color de la memoria va sumando un valor a la palabra y hoy hemos hecho los totales, los totales no es más que sumar el total de los bloques azules sumamos el bloque azul de la izquierda y el bloque azul de la derecha el de los verdes sumamos los verdes, la izquierda, la izquierda, la derecha y los grises lo mismo aquí tenemos las lisas azules, que sumamos el total, sería las lisas azules de la izquierda y las lisas azules de la derecha aquí las verdes igual y aquí las grises igual entonces yo ya no voy a hacer más ajustes pero el estudiante puede usar todos estos datos y combinarlos de multitud de multitud de formas para hacer aquí todos los gráficos que se le vayan ocurriendo yo he hecho estos cuatro vamos a verlos, pero lo vamos a ver vamos a ver, lo vamos a ver sin el factory sino simplemente metiéndole los valores aquí en la tabla de animación porque no vamos a esperar a que a que lleguen las piezas porque sería muy extenso el vídeo y prácticamente esto no tiene mucha historia aquí tendríamos el registro que le damos aquí y seleccionamos registro de piezas bloque derecho registro de piezas bloque izquierda lisa izquierda lisa derecha y aquí cerramos ya el listado vale y podemos seleccionar lo que nos dé la vale vale bien volver y tenemos aquí la historia el factory lo vamos a desconectar porque no lo necesitamos no vamos no vamos a hacer nada con el factory no lo vamos a usar ni siquiera y ahora por ejemplo aquí el total de las lisas es la suma de la izquierda y de la derecha vale es decir si yo me vengo aquí a la lisa 1 y le pongo por ejemplo 4 pues aquí va a sumar dotada sus 4 y aquí 4 es simplemente eso los valores de la 110 ya sabemos que es esta vale aquí vamos haciendo la la cuenta que en vez de escribirlo yo lo escribiría el sensor pero prácticamente es lo mismo si ahora venimos a la azul de la derecha lisa es decir esta y ponemos por decir otros 4 entonces tendríamos 4, 4 y 8 exactamente aquí 4 4 y 8 si hacemos lo mismo o las verdes y aquí la lisa verde ponemos 8 por ejemplo 8 si hacemos lo mismo aquí esta 8 y 8 lo suma aquí es decir si aquí en la lisa verde escribimos otro 8 lo va a sumar aquí simplemente así hacemos lo mismo con el bloque de la izquierda con el bloque de la izquierda azul de la izquierda le ponemos 10 ¿vale? los total bloques van a sumar 10 y si ahora en el bloque azul de la derecha otro 10 va a sumar 20 y tenemos 10 aquí 10 aquí y si hacemos lo propio los verdes en el bloque izquierda pero en este caso en la verde le ponemos 20 por ejemplo tendríamos aquí 20 y aquí 20 si en el bloque te ponemos 5 y aquí le ponemos 5 en tal caso serían 25 y aquí tendríamos 5 conforme vayan llegando las piezas aquí ahora vamos a ver los registros ¿ven? por ejemplo registro de la lisa de la izquierda que es la que tenemos aquí tenemos 8 y 4 4 y y 8 que es la verde si yo escribo aquí 12 a los 2 segundos marca el 12 a los 2 segundos cuando yo escribo aquí 1 2 ¿vale? si en el lisa gris escribo 20 a los 2 segundos escribe este 0 un 20 y se pone por encima cuando yo le doy aquí el intro a los 2 segundos intro 1 2 ¿vale? y así va haciendo todos los gráficos si venemos a los bloques de la derecha ¿ven? que tenemos estos ahora resulta que los bloques de la derecha estos por ejemplo si en el bloque azul que tenemos 10 le ponemos 20 a los 10 a los 2 segundos le suma 10 ¿ven? intro 1 2 ¿vale? y va graficando si hacemos lo mismo con el verde que tiene o con el gris que tiene 0 aquí le ponemos 45 2 segundos 1 2 ¿vale? y no ha ido a 45 el valor lisas de la derecha que es esta lisas de la derecha si el gris que tiene 0 por ejemplo le ponemos 15 esperamos 2 segundos 1 2 y 15 y así podemos seleccionar pues toda la gráfica que nosotros queramos hacer evidentemente podemos hacer una con los valores totales podemos hacer otra con los valores medios incluso podemos hacer una comparativa de la lisa derecha o la lisa izquierda haciendo una gráfica donde se reflejen estas 3 más las otras 3 ¿vale? pero eso ya sería una gráfica interpretativa eso ya sería cuestión de de que sea concretamente el dueño el cliente el que nos pida ese tipo de datos ¿vale? entonces yo ya en este caso lo voy a dejar aquí tienen la idea les puedo quitar esto seleccionamos ¿vale? y en este caso tenemos las piezas lisas de la izquierda lisas de la izquierda la azul la gris que tiene 20 ponemos 50 y 2 segundos 1 2 y suben en cuenta y ya está simplemente es lo que nos quedaba no lo vamos a hacer con el factory porque esperar que siga 50 piezas va a tardar mucho pero ya le digo que aquí en el código ¿vale? va sumando todos los valores ¿vale? aquí van sumando todos los valores de en este caso los totales ¿vale? y aquí los contadores ¿vale? aquí los contadores cada vez que el sensor da un un flanco ¿vale? cada vez que el sensor da un flanco va sumando depende de la memoria 1 que era la primera ya hemos visto las memorias la primera memoria era la que contaba cuando esta se la llevaba venía la 2 pasaba la 1 y la 3 pasaba la 2 y pasaba la 2 a la 1 que era el color que estaba haciendo la pieza dependiendo de ese color aquí tendrá un valor ¿vale? y dependiendo de ese valor cuando del flanco activa la la historia ¿vale? y nada más es que no tiene otra historia no lo vamos a probar con el factory porque tarda mucho pero la idea en principio es esta que la damos aquí ¿eh? y los estudiantes pueden hacerlo que les dé la gana nos vemos en el próximo vídeo que les dé la gana que les dé la gana